Bueno gente, ya sabéis la portada que tenemos en YouTube, que es esta, que hasta hoy, hasta hoy tenemos esta portada porque tenemos una de nueva por fin, que creo que va a ser la hostia. Espero que os guste como me gusta a mí, porque es una maldita locura, es una maldita pasada la nueva portada del canal. Así que bueno gente, quería anunciarlo hoy también, es un poco así porque es el primer directo en Twitch y es un poco así. Pero bueno, también quería estrenar Twitch y ya que estrenamos Twitch pues lo vamos a hacer a lo grande, con un unboxing de la ELEGO Saturn y con la nueva portada del canal. Madreta sea, hay una mosca por aquí. Pues bueno gente, vamos a ver la nueva portada del canal. Voy a poner un poco de música épica, ¿vale? Vamos a poner música épica, a ver, un segundo. Bueno gente, tenemos portada nueva del canal de YouTube, pero también, evidentemente, será portada nueva en Twitter, Twitch, Facebook, todas nuestras redes sociales, página web, el club. Va a ser la nueva portada del canal, nuestra identidad distintiva. Así que bueno gente, con todos vosotros, espectacular, gente espectacular. Hombre, ya llevamos, ¿qué llevamos ya? Dos años, dos años y pico. Creo que fue desde, desde septiembre, o no, octubre. Dos años y medio casi, con el canal. Y ahora yo creo que esta portada le va a hacer justicia al canal. Yo creo que esta portada es una maldita locura. ¿Vale? Espero que os guste, espero que os guste la nueva portada. Así que venga, tres, dos, uno. Venga, let's go, gente. Bueno gente, pues esto es la nueva portada del canal de YouTube, Twitch, todo lo que sea relacionado con el canal. Ya sabéis, temática, temática piratesca. Ya sabemos el canal, que de qué va. Es una ilustración, para mí es espectacular esta ilustración, es brutal, ¿vale? Es brutal, espectacular. Por lo que podéis ver, tiene un poco de temática de Monkey Island. Monkey Island, lo que es sobre todo la parte del outfit, lo que es vestimenta. Pero se muestran detalles que hemos vivido, capítulos espectaculares que hemos visto en YouTube. Por ejemplo, la espada de la tripulación, la espada que la hemos hecho en el canal. También, bueno, el nuevo logo que vimos el otro día. También tenemos el farol de marinero, que también construimos en el canal. Y, por último, si os fijáis, el Moai volcánico, que también construimos un Moai, una lámpara volcánica de Moai. Y que lo hemos hecho como si fuera una isla. O sea, espectacular, 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 gente. Así que, bueno, me encanta que os guste. Y ya está, a mí me flipa. Es una portada, bueno, una locura. Yo creo que transmite completamente lo que queremos transmitir con el canal. Es lo de la tripulación, el viaje a la impresión 3D, toda la temática que siempre tenemos. Con todas las intros que hemos estado haciendo, épicas, con temática piratesca. Así que, bueno, espectacular, gente. Nada, quería compartirlo con todos vosotros. Espero que os guste. A partir de hoy, ya esta será la nueva portada del canal.